El presidente fue bastante drástico con la situación que hay en el país. Gracias. Esquivo con los medios, se retiró el expresidente Sebastián Piñera del encuentro empresarial herede 2015, evento donde sí habló a los presentes, criticando el trabajo realizado por el actual gobierno en temas como la reforma tributaria, laboral y educacional. Estamos viendo como muchos otros frentes experimentamos retrocesos, inversión, ocho trimestres consecutivos con la inversión cayendo en nuestro país. En el encuentro también estuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien destacó el desarrollo de esta actividad y la gestión económica del país más allá de las críticas realizadas por Piñera. Siempre estos encuentros son útiles porque uno escucha, puede hablar con distintas personas y el expresidente hizo su punto como yo esperaba, que lo hiciera. No estamos de acuerdo en algunos elementos que yo mencioné. Refundar el país es lo que quiere hacer la nueva mayoría, aseguró también en su exposición el expresidente, al referirse a las reformas como la tributaria, que busca recabar ingresos para la implementación de políticas públicas, que sería mucho más si se aumentara al menos en un 2% la cifra de crecimiento del país. Frente a esto, el ministro Valdés fue enfático en indicar que Chile tiene una economía sana. Creo que Chile es una economía sana, que se está adaptando a una situación externa que no es tan favorable como en el pasado, y bueno, nos queda mucho trabajo así hacia adelante para poder crecer más. Creo que fue muy duro el presidente con el diagnóstico que realizó. Hablaba de mal diagnóstico. Yo no quiero referirme más al expresidente. También estuvo presente la senadora Isabel Allende, quien indicó que Chile no se encuentra en recesión, sino que el fenómeno es el resultado de la contingencia económica mundial. También destacó que se debe trabajar por recuperar las confianzas, visión que también tiene IRADE. Sí, bueno, nosotros presentamos hoy día nuestro séptimo estudio de percepción empresarial, y se concluye ahí que la economía está contaminando de manera importante la política, perdón. La política está contaminando de manera importante la economía. Sí, efectivamente. Es decir, todo el ruido que hay desde el mundo político nos complica, nos está complicando mucho las empresas. También hubo instancia para hablar de la delincuencia, asociada a la imagen de Pablo Ramírez, trabajador que resultó quemado por delincuentes en Gualpén, ya que familiares llegaron a reunirse con el expresidente y le entregaron esta carta, solicitando que intervenga en darle más atribuciones a carabineros y que aumente las penas por delitos como este. Fue una reunión muy agradable, él la verdad es que se comprometió a poder gestionar esto con el sector de él, con la parte de su legislador, así que estoy sumamente contenta por el apoyo que nos dio. Novedades del encuentro heredio 2015, que este año estuvo centrado en el complejo momento económico y social que vive el país.